Javi, veo que vuelves a utilizar el sistema de GPS, ¿no?, de medición de esfuerzo de los jugadores, ¿no? Sí, el sistema es el mismo que usábamos el año pasado de Adidas. El jugador lleva la camiseta, la camiseta de entrenamiento, y lo que tenemos es que por debajo de la camiseta tienen unos sensores para medir la frecuencia cardíaca, un pulsómetro, es el mismo tipo de funcionamiento, electrodos, que miden la frecuencia cardíaca, y luego cada jugador cuando va llegando se mete lo que es el GPS, la unidad, aquí. Ahí es la conexión, ¿no? Eso, lo van cogiendo, y cada jugador se pone su camiseta, que la llevan ya, la suelen traer ellos del entrenamiento, del vestuario. ¿Y los sensores dónde están? A ver, enséñame. Los sensores van en el... a la altura del pecho, del corazón, por dentro, o sea, la camiseta va hacia el frente, y por dentro, por fuera casi no se ve, pero sí que por dentro son electrodos para registrar. Ah, qué bueno. Tienes a tres puntos en... Tres puntos, en cada lado. En cada pectoral, ¿no? Sí, sobre todo para registrar la señal del corazón. Entonces el jugador se la pone, y con el... se le queda fija, a la altura de las costillas, por delante, y le registra la frecuencia cardíaca, y luego en la memoria, digamos, la memoria se va hacia atrás con el GPS. Y todo lo mezclado. Y en una pertemporada tan larga, fuera, digamos, de Valdebebas como esta, ¿cada cuánto medís el esfuerzo? Todas las sesiones. Lo que es el GPS lo llevan en todas las sesiones de entrenamiento, tanto aquí como en Valdebebas. Durante toda la temporada lo hacemos registrar y ir comparando con los datos de partido que tenemos de la liga. Tenemos los datos de competición y en entrenamiento, pues, intentar acercarse a las cargas a lo que se parece a la competición. Y eso sirve, ¿no?, para luego tomar decisiones de todo tipo, ¿no?, durante el año, ¿no? Sí, sobre todo lo importante es que el GPS, aparte de lo que son los datos de distancia y de velocidad, nos permite registrar también lo que son las aceleraciones, que es lo que más desgasta, digamos. Por ejemplo, las sesiones que son de fútbol, de juegos reducidos, de espacios pequeños, tienen mucha aceleración y sobre todo mucha desaceleración. Entonces, se relaciona más con lesiones, y es lo que más miramos de las tareas, sobre todo cuando tienen balón, que son las más difíciles de controlar la carga. Y es lo que utilizamos en el día a día, pero durante toda la campaña, aquí en verano, bueno, en verano no es la temporada, pues, en temporada más de hoy. Muchas gracias, Javi. ¡Gracias!